Hola a todas chicas, bienvenidas a mi canal y bueno, ayer os subí unas fotos de mi perrita, de Maika que sabéis que me tiene enamorada, que es mi niña y bueno, hoy os traigo una sorpresa y es que en este vídeo quería enseñarosla por petición de alguna de vosotras que me lo pedisteis ayer que me dijisteis que la sacaran en algún vídeo y bueno, pues aquí está, en vivo y en directo, Maika Maika, saluda a las chicas ¡Hola chicas! Es súper mona, además es muy buena y bueno, tiene 7 añitos lleva con nosotros toda la vida, desde que nació y bueno, es nuestra nena, ¿verdad Maika? Súper rica y súper buena si no tenéis Jorsai, os lo recomiendo porque son perritos bueno, recomiendo cualquier perrito incluso los perritos que necesitan dueño que van a ser sacrificados porque son perritos que suelen ser súper cariñosos pero en estas razas, en la raza Jorsai son perritos muy cariñosos, muy buenos son súper dóciles y son súper fieles al amo en mi caso con Maika la tengo desde que era muy chiquitita desde que tenía un mesecito o dos meses, no recuerdo y es como, bueno, nos quiere tanto a mi chico como a mí igual, pero con su mamá, que soy yo tiene un especial cariño y me sigue a todos los lados me estoy duchando hasta ahí me voy a hacer la comida hasta ahí o sea, no me deja ni a sol ni a sombra entonces bueno, nos queremos las dos mucho y nada, pues esta es Maika espero que os haya gustado la voy a dejar ya en el suelo porque se está poniendo un poco nerviosina porque estoy aquí yo hablando sola iba a decir que estoy loca y bueno, pues nada despídete Maika adiós chicas adiós os saca la lengua bueno, la dejo ya en el suelo y continúo continúo este vídeo para enseñaros las últimas compritas que he ido haciendo en estos días que me habéis pedido también algunas de vosotras en Instagram que os lo muestro en otro vídeo bueno, me pedís muchos vídeos yo los hago cuando puedo ya sabéis que los hago con el móvil que suelen estar un poquito mal grabados de verdad que lo siento un montón pero no tengo tiempo para más entonces bueno prometo ir poco a poco haciéndolo un poquito mejor y mostrando más de mí y contándoos más cositas de mí que yo creo que os gustaría saber entonces bueno, continúo este vídeo para mostraros algunas de las cositas que me he comprado aunque creo que ya os las he ido enseñando estos días bueno, empiezo con este vestido que es súper chulo me lo visteis el otro día puesto en mi día libre que lo estrené es un vestidito con flecos es de la tienda es de Esfera y el precio creo que fueron 12,90 o algo así es muy baratín algunas de vosotras nos gustó porque os parecía como muy demasiado playero y muy demasiado informal yo precisamente me gustó eso que ahora de cara al verano si lo combinamos por ejemplo con un cinturoncito para que no quede demasiado anchote y con un botín porque si ya me comentasteis a ver, te lo he puesto mejor con una sandalia plana si ya me lo pongo con una sandalia plana ya sí que realmente voy a parecer que me voy a la playa entonces lo combiné en este caso con un botín de tachas que tengo negro de Zara y un bolso negro entonces a mí es como personalmente más me gusta como es un vestido ya por sí bastante informal pues darle un poquito ese toque un poquito más arreglado que le da ya el botín y un bolsito a jugo negro vale pero además es es súper chulo además con los flecos este año se llevan un montón como veis en todas las tiendas tenemos bikinis vestidos está todo lleno de flecos se llevan un montón este año y bueno otra de mis últimas cositas que he subido fotos esta mañana es esta faldita de Zara Kiss de Zara de niñas con topitos así en tono en tono camel o en tono beige es súper chula y bueno tengo pensada combinarla con un botín en tono camel un bolsito también a jugo camel y la camiseta pues puede ser una camiseta que tengamos básica blanca hasta una camiseta en color también beige o color crudo y un cinturoncito así en tono camel yo creo que esta falda tiene mil combinaciones y de cara ahora al verano creo que me la voy a poner muchísimo le voy a poder dar muchísimo juego pues esta es otra de las últimas costas que me he comprado y luego ya la prenda estrella es este este kimono que compré en Zara que es súper bonito es muy 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 chulo tiene un estampado además muy veraniego en tonos así turquesa rosa rojos morados es súper bonito y bueno yo pienso combinarlo con un osor una sandela plana en este caso sí una sandela plana y una camiseta básica así de cara al verano creo que es la mejor opción súper fresquito porque esto no abriga nada esto es un poco para darle un toque al look pero vamos que súper chulo ¿qué os parece? ¿os gusta? es muy bonito cuando saqué el otro día la foto en Instagram sí que parece que os gustó bastante y sí que me lo comentaste y es que de dónde era me empezaste a dejar comentarios cosa que yo os agradezco un montón porque sé que que os tengo ahí siempre y para mí tanto en los momentos buenos como en los momentos menos buenos o que estoy un poquito de bajón o que he estado mala el teneros ahí cerquita para mí pues es súper importante y de verdad que os lo debo todo chicas me gusta un montón teneros ahí os tengo mucho en cuenta ya sabéis que cualquier cosa que hago siempre suelo subir foto os doy mil gracias por estar ahí todos los días y nada más pues bueno este ha sido mi mini vídeo para enseñaros algunas de las últimas cosas que he ido comprando y el próximo vídeo que haga pues será para contaros algunas cositas más de mí más privadas o de mi vida y bueno pues de las cositas que he ido haciendo desde que era muy pequeña hasta ahora ¿vale? y bueno pues nada más os mando un millón de besos y nos vemos pronto chicas hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias!